Generación E, para mis sueños lograr, Generación E, para el mundo transformar, Generación E, y ser un profesional, Generación E, 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 E. Me llamo Valeria Espina Giraldo y tengo 18 años. Actualmente soy estudiante del programa de medicina en la Universidad Tecnológica de Pereira. Sí soñaba con estudiar algo en específico desde que estaba pequeño, siempre quería estudiar medicina. Es que definitivamente la educación es el factor transformante de la sociedad. Y Generación E es el mecanismo, es la vía, nos da la oportunidad a muchos jóvenes de poder saltar a muchas veces ese obstáculo del acceso. Entonces por eso me inscribí, porque me parecía que era la alternativa más factible para mi proceso de educación. El programa de Generación E, por supuesto, que ha transformado mi vida, pues ha sido un motor para poder cumplir mis expectativas, cumplir mi proyecto de vida. Entonces yo creo que ser parte de Generación E me hace sentir muy afortunada, pero también muy comprometida en seguir trabajando, porque las barreras de acceso se eliminan por completo. Y absolutamente todos los jóvenes tengan la oportunidad de acceder a la educación superior. Mi familia se siente muy orgullosa, por supuesto, de que sea parte de Generación E. Se sienten muy aliviados, porque esto me ha permitido realizar muchísimas cosas importantes. Yo creo que como beneficiarios del programa de Generación E, nuestro compromiso es retribuirle a nuestra sociedad, a nuestras regiones, poner nuestro granito de arena y seguir trabajando para que nuestra propia región se pueda impulsar, para que los jóvenes de nuestra región también puedan tener el acceso para que se eliminen las barreras y alcanzar grandes estándares de progreso en la región. Bueno, yo creo que hacer parte de Generación E es una vía, es un motor que nos permite cumplir muchísimos de nuestros sueños. Es fácil ser parte de Generación E y creo que es una alternativa que le permitirá a muchísimos jóvenes cumplir sus sueños y sus metas y acceder a la educación superior. Somos Generación E. 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 Gracias por ver el video